La UFC regresará a México por segundo año consecutivo. Para la función estelar, Fabricio Verdum y Cain Velásquez darán todo por el todo en el octágono para conseguir el título de los pesos pesados. Además de Cain, habrá más mexicanos quienes intentarán destacar el área en la Ciudad de México, como Augusto Doyle Montaño, quien enfrentará al irlandés Katal Prendet. Me siento contento, sé que es un peleador fuerte, bueno, pude sentir su actitud, muy respetable, bien, bien, igualmente yo le ofrezco el mismo respeto aquí abajo y ahí arriba vamos a darnos hasta con el molcajete. Voy a emplearme al máximo y buscar la sonrisa y la alegría para todos los mexicanos llevándome a esa pelea. Me abrumo con la presión, pero bueno, cuando eso sucede, entonces yo digo, vámonos rápido, nos remitimos al hecho fundamental, un servidor enfrente de otro tipo que está preparado, damos el espectáculo, chambeamos esta noche, me empleo al máximo, me enfoco ahí y todo lo demás desaparece. Tengo, según yo, y con base en este parámetro, cinco años más para buscar las últimas consecuencias y llegar hasta el título. Tengo cinco años más, es magnífico, me veo firme, me veo concreto dentro de la división.